Estamos en la calle Corrientes y Medrano, en el inicio del casero lazo que ocurre en esta zona de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Con cerca de 8.15, la gente empieza a reunirse en la esquina de Corrientes y Medrano, en la boca del sur de Medrano. Los autos están participando de la manifestación con bocinazos. Gritan palabras de orden, mientras con cacerolas y con palmas agitan y hacen muchos sonidos. Ven ahora de movimiento. La protesta va en contra de las medidas de control de la presidenta Hystryna Kaiser. Como ven, los autos participan en movimiento. Al otro lado de la otra esquina hay gente que también está participando. Los autos que se conglomeran, el otro lado del semáforo, ya sigue el bocinazo, el sonido. Ya es bastante alto. La gente por las ventanas, ya sigue la protesta. Hay algunas personas. Por la oscuridad no se puede ver. El señor del octavo piso, participan en la manifestación. Los autos son los más participativos, los que más gritan y participan. La gente sigue en la protesta. El estado corriendo, en la avenida Corrientes, en la esquina de la avenida Medrano. Hay gente de todas las ciudades, señoras, señores, de varias clases sociales. Ahorita están otros medios de la prensa. Ya están aquí, viene el evento. Algunas personas saben exactamente lo que está pasando. Otras personas vienen de afuera, de otras partes, con Cacer Horazo. Hay policía, hay manifestaciones. La gente pregunta si lo que pasa. Los que llegan más de lejos no saben lo que se está pasando. Los autos siguen a participar del Cacer Horazo. A la otra esquina ya se empieza a juntar más gente a la manifestación. Los autos que vienen de ambas las avenidas siguen el bocinazo y participan en apoyo a la manifestación. En contra de las nuevas medidas de Cristina Kirchner. Principalmente contra el cupo del dólar. Las restricciones, segundo los manifestantes, a las libertades. El personal Cacer Horazo que se ocurrió en algunos otros barrios porteños. Está ocurriendo también en el barrio de Almagro. donde podemos ver que cada vez hay más gente participando. La aglomeración de gente es cada vez mayor. Los altos siguen el bocinazo. Informó Fernando Schuachar. Directamente de la avenida Medrano. Intercepción con la avenida Corrientes. Intercepción con la avenida Corrientes.